Por fin se nos hizo conocer el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, conocido como AIFA, y el primer punto malo es que de verdad está hasta casa de la chingada. Segundo punto malo es la poca señalización para llegar a él, así que si tomas un Uber buscando AIFA, te manda al acceso de la terminal de carga, por lo que tendrás que retomar el camino al acceso de pasajeros. Inaugurado el pasado 21 de marzo del 2022, este mueble sustituyó al megaproyecto de Texcoco, donde se iba a construir un aeropuerto digno de la Ciudad de México, que desahogara un poco más las actividades y tráfico aéreo que genere el aeropuerto Benito Juárez de la CDMX, pero esto no fue así, y gracias a un capricho presidencial se construyó este aeropuerto supuestamente con menos gasto que el proyecto de Texcoco, pero a final de cuentas y en realidad, con más gasto al construirlo, más polémica por la lejanía y conectividad, y más fallas en su operación. Estamos en el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en el AIFA, y pues está, la verdad, sí fue buena sorpresa, porque lo esperábamos más feo, pero sí está chido, muy vacío eso sí, pero está bonito, me cae gordo morena, pero el aeropuerto quedó bien, está rifado. Sorpresivamente, el aeropuerto sí está bonito y muy moderno, y por ejemplo, todos los baños están llenos de detalles representativos de México, cada uno adornado con diferente temática de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestro servicio, primero. Los accesos a las salas de abordar y la zona de aduana están mucho más modernos a comparación del viejo aeropuerto de la ciudad, y cuentan con mucha tecnología hasta para la revisión del equipaje, además de que te recibe una gran escultura del calendario azteca, mejor conocido como Piedra del Sol, que le da un gran detalle a esta área para impactar aún más con nuestra cultura a los visitantes. En los grandes pasillos para el acceso a las salas de abordar, se encuentran algunos locales que ofrecen comida, souvenirs y diferentes productos mientras haces el abordaje de tu vuelo. Un punto a favor es que muchos de estos productos, a mucho menor precio que en el aeropuerto Benito Juárez. Además, en esta área hay más y más baños con temáticas diferentes a los anteriores, todos ellos resaltando la belleza de México. Lo malo de este aeropuerto es que la operación es bastante mala, y aparte de que casi no hay disponibilidad de vuelos, los pocos que hay suelen retrasarse. Continuamente sucede esto, así que muy bien te da tiempo para encomendarte a Dios para que tu vuelo salga a tiempo y llegues con bien a tu destino, o bien para dar el rol por las instalaciones, echarte un cafecito o comer algo si es temprano y encuentras algún local abierto, o bien recargar tu celular en las islas de carga, o hacerle a la mamada y tomarte unas buenas fotos mientras esperas. La verdad es que el aeropuerto quedó muy chido, mi respeto, si yo me esperaba algo mucho peor, pero pues sí, a pesar de que faltan muchas cosas, como por ejemplo hay muchos locales en renta como estos, la verdad vale mucho la pena en cuestión de lo que puede ofrecer. Obviamente no está operando al 100% de su capacidad, ojalá y así fuera, hubiera quedado mucho mejor el que se iba a construir en Texcoco seguramente, pero pues creo que ofrece mucho y tiene mucho por dar, ojalá que se le invierta más en cuestión de la operación, para que obviamente jale más, porque el de la Ciudad de México sí le hace mucha falta mantenimiento y una remodelación urgente. El aeropuerto está lleno de detalles, y hay que reconocer que tuvieron buenas ideas en él, como elevadores para personas con alguna discapacidad, así como colocar un área de juegos para los niños para que la espera de tu vuelo sea más ligera, así como salas de espera bastante cómodas y algunos otros detalles más. Otro punto malo quizás, es que ya para abordar tu vuelo, no en todas las salas hay esos túneles que conectan la sala misma con el avión, y esta es una zona donde comúnmente hay bastante viento, así que si llueve mientras haces el abordaje, probablemente te tocará algo de frío o incluso hasta una buena mojada. Otro detalle importante también son los vuelos de llegada, y pues el área de desembarque también cuenta con un espacio sumamente amplio y moderno, pero con la misma problemática para recoger tu maleta si es que documentaste tu equipaje. Y el último punto malo, es que si tu vuelo llega por la noche ya no habrá transporte público, y al ser una zona federal, por ejemplo la aplicación de Uber o cualquier otra, están bloqueadas para tomar algún taxi de plataforma, por lo que forzosamente tienes que tomar un taxi de las agencias que aquí se encuentran, casi todas con precios algo elevados. En poco tiempo, este aeropuerto contará con conexión al tren suburbano, pero de momento es un verdadero desmadre llegar a él y salir de él en cuestión de tiempo y dinero, aunque está bonito, pero sin duda podría mejorar muchísimo más. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita y síganme en Instagram y TikTok para que no se pierdan mis fotos y videos.